¿Qué es esto? Para acabar con mi sufrimiento, tengo que acabar con mi vida. ¡Ram! ¡No funcionará! Te conozco muy bien. No conseguirás huir, Meretriz. ¡Sé bien lo que eres! ¿Pensaste que escaparías? Perdóname, Tibar, perdóname. Ahora me pides perdón. Qué conveniente, ¿no? ¡Ven acá! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Alguien que me salve! ¡Alguien, ayúdeme, por los dioses! ¡Me va a matar! Estás sola, por tu cuenta. Somos los dos y este abismo. ¿No es eso lo que quieres? ¿Ser lanzada desde aquí? ¡Sólo suéltame, Tibar! ¡No, no haré eso! ¡No te voy a dar lo que quieres! ¡No te vas a librar de mí tan fácil! ¡Escucha bien, Ramera! ¡No vuelvas a cometer la estupidez que cometiste anoche! ¡Nunca más me faltes al respeto! ¡Menos delante de los soldados! ¡No admito que ninguna mujer me rechace! ¡Mucho menos una prostituta inútil como tú lo eres! ¡Que no vales nada! ¡No eres nadie! ¡No valgo nada, Tibar! ¡Deberías agradecer! ¡Agradecer ser deseada por un hombre como yo! ¡Yo sé! ¡Yo sé que extrañas mis brazos, mujer! ¿Cómo puedo extrañarte después del daño que me hiciste? ¡No te hice ningún daño! ¡Cómo eres estúpida! ¡Puedo hacer! ¡Y mucho! ¡Si sigues desafiándome! ¡Hazlo, Tibar! ¡Hazlo, Tibar! ¡Aviéntame, Tibar! ¿Quieres morirlo, es cierto? ¿Crees que lo soluciona todo? ¿En un solo parpadeo? No, señora. ¡Tu vida ahora está en mis manos! ¡En mis manos! ¡Vas a respirar cuando yo lo mande! ¡Vas a morir cuando yo quiera! ¡Y vas a servirme! ¡Sin reclamar con una sonrisa en tu linda carita! ¿Me escuchas? Voy a arruinar tu vida, Mertriz. ¡Ahora, vete! ¡Vete! ¡Vete! Hoy en la noche conversamos. En un lugar donde no puedan interrumpirnos. ¡Ve y perfúmate bien! ¡Vete ya! ¡Vete! 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 Báruh héroe, bendito sea Dios, que yo sea como esta semilla de dátil que me dio Moisés, que sus palabras sean siempre conmigo. Mi hermano Aarón y yo no podremos cumplir la intención que firmamos con nuestro padre Amram el día de su entierro, que era plantar esta semilla de datilera en el suelo de la tierra prometida. Tú lo harás por nosotros. Sí. Sé lo que esa semilla significa para ti, tío. Lo haré con mucha fe. Que crezca y dé frutos para que un día nuestros descendientes puedan reposar bajo su sombra, libres, viviendo tiempos de paz y prosperidad. Amén. Amén. ¿Está todo bien, amigo? Está bien, Caleb. Pensé que ya te habías ido. Disculpa, vine a ayudar a estar seguro de que estabas bien. Solo eso. A final de cuentas, hoy fue un día de grandes acontecimientos, ¿eh, amigo? Gracias por preocuparte por mí, Caleb, pero estoy bien. La semilla de datilera. La guardo conmigo hace muchos años. Fue Moisés quien me la dio, que a su vez era de su padre. Regalo delicado. Bonito regalo. Tranquilo, amigo. Vas a poder plantarla en Canaan pronto. Créelo. Créelo. Es lo que pretendo, Caleb. Estoy seguro. ¿Sabes? La semilla de datil nos da una lección preciosa, amigo. Parece pequeña, frágil, pero es realmente muy fuerte. Espera con paciencia hasta ser plantada. Y aún después de eso, le toma muchos años hasta convertirse en un árbol frondoso. Hasta alcanzar todo su esplendor y nunca desviarse de él. Debemos ser pacientes y fuertes como esta semilla, amigo. Solo así podremos realizar el plan de Dios para nosotros. Emuná, amigo. Ay, algún día tendremos tatileras para plantar en la tierra prometida. Confía. Y haremos como sus hojas. Miraremos siempre a lo alto para agradecer a nuestro Dios. Ay, amigo. ¿Por qué siempre haces esto conmigo? Ay, voy a dejarte descansar, ¿bien? Mañana tenemos un largo día. No te pongas triste. Será mejor. Buenas noches, Calef. Buenas noches, amigo. Shalom. Salmon, ¿por qué Josué es el nuevo líder? Porque fue elegido por Dios, Lila. Y fue una óptima elección. Vamos a tener que luchar para dominar Canaán. Y Josué es un gran guerrero. Además, un perfecto estratega. ¿Estra qué? Estratega. La persona que piensa y planea los movimientos de un ejército es el líder perfecto para ese momento. No me gusta la guerra. Ni a mí, Lila. Ni a mí. Pero esta vez es inevitable. Las tierras de Canaán son nuestras. Se las prometió Dios a nuestros antepasados. ¿Y por qué no se fueron a vivir ahí? Sucede que fueron esclavizados en Egipto por más de 400 años. Por eso, no pudieron tomar posesión de lo que era de ellos por derecho. Quedaron impedidos de ir a casa durante todo ese tiempo. Otros pueblos fueron dominando nuestras tierras, adueñándose de lo que no era de ellos. Son pueblos peligrosos y violentos. No van a devolver lo que es nuestro sin pelear. Y la pelea va a ser fea, Lila. ¿Esos pueblos fueron esas personas las que mataron a nuestros papás? Sí. Fueron nuestros enemigos. Pero no vamos a hablar de cosas tristes. La cena ya está servida. Y, si tú no tienes hambre, voy a comer solito. ¡No, no! Estoy muy orgulloso de mi amigo Josué. Hoy fue muy firme con Bojan, Janiel y Eliazab. Desde que oyó la voz de Dios, es otro Noemí. Es natural, mi amor. Es la fuerza de nuestro Dios manifestándose a través de él. Pero, Josué, continúa siendo solo un hombre. Es mucha responsabilidad que ahora pesa sobre sus hombros. Va a tener que ser muy fuerte para hacerse cargo de todo lo que viene. Es verdad, pero Dios está con él y nosotros también. Ahora más que nunca debemos afirmarnos en nuestra fe y en nuestra unión. Mi amor, el gran momento está llegando. Pasamos por tantas cosas hasta aquí, ¿no, hijos? Pronto estaremos en casa. En nuestra casa. Nuestra casa. En Canán. ¿De verdad será Josué el hombre correcto al mando? Irú. No creo que me estés cuestionando el liderazgo de Josué. No soy el único que está dudando de su capacidad, papá. ¿Sabes lo que se comenta en la plaza del mercado? Que ni todos los jefes tribales van a aceptar esa nueva jefatura y que las doce tribus pueden entrar en guerra. Pero es absurdo. Ya estamos en guerra. No entre nosotros, sino contra los cananeos. Una guerra que no me parece bien liderada. ¿Quién te crees para hablar así de un escogido por Dios? Calma, mi amor. Irú, tu papá tiene razón. Solo digo lo que oí. Te entendemos, hijo. Ahora come. Mejor come. No entiendo esta resistencia del pueblo en aceptar a Josué como líder. Debe ser porque comparan a Moisés con Josué, papá. Moisés era un hombre muy respetado. Él liberó a nuestro pueblo de la esclavitud. Guió a nuestra gente por el desierto por décadas. E hizo muchos milagros. No, no fue así, hijo. No fue Moisés quien nos liberó ni quien nos guió y mucho menos nos hizo milagros. ¿No? Claro que no. Fue Dios quien hizo todo eso. Dios dirigió a Moisés e hizo todos los milagros. Dios es quien está al mando de todo ello. Tu mamá tiene razón. Abraham, Jacob, Isaac, Moisés y ahora Josué son apenas instrumentos de Dios. Josué lo hará bien al mando porque es un hombre justo y tiene mucha fe. Él siempre supo que el verdadero líder de Israel es siempre el mismo, nuestro Dios. Por lo tanto, hijo, ¿quién lo respeta? Respeta a Dios. Josué nunca le llegará a los pies de un líder como Moisés. Es un buen soldado, no lo niego, pero no tiene la sabiduría ni el conocimiento. ¿Crees que será capaz de liderar la conquista de Canaán? Lo dudo mucho. No tiene cómo atravesar el río Jordán con miles de personas. Eso para empezar. Espero que mejore. Mientras no estemos en Canaán, la guerra no comienza. ¿Y tú por qué estás ansioso, Elías? Ni siquiera eres soldado, eres comerciante. La guerra es lucrativa para quien le sabe sacar provecho a Canaán. Un buen comerciante sabe eso. Dicen que los reinos de Canaán son muy ricos. Que tienen piedras preciosas del tamaño de huevos de codorniz y mucho oro también, papá. De hecho, ya oí muchas historias sobre sus tesoros. Canaán puede resultar un valioso botín. Eso sí ganamos. Si los cananeos tienen tantas riquezas, vale la pena correr el riesgo, hijo. En ese caso es mejor apoyar a Josué o nos vamos a quedar en este desierto para siempre. Josué no es... nunca será un líder adecuado para Israel. No ha llegado el día en que lo apoye, pero... en nombre de las riquezas de Canaán, creo que vale la pena aguantarlo por un tiempo. Concuerdo. Después de que hayamos lucrado con la guerra, podremos derrocar al débil Josué y poner a otro en su lugar. Precisamente. Un líder del nivel de Moisés. Si crees que la guerra vale la pena, es mejor que convenzas a Janiel y el Asaf, papá. Ninguno quiere encabezar el ejército como Josué determinó. Exactamente. Solo Boan, líder de Rubén, aceptó hasta ahora. Todo es cuestión de hablar y encontrar los argumentos correctos. Entonces, voy a platicar con Janiel, y si fuera necesario, con el Asaf también. Mi hijo Makir también quiere que nuestra tribu vaya a la guerra, pero no lo apruebo. Estoy contra el avance a Canaán. Disculpa la indiscreción, Janiel, pero ¿por qué no ir? Mi tribu ya ganó tierras de este lado del Jordán. Nos fueron dadas por Moisés por cuenta de nuestras conquistas del pasado. Tenemos tierras, ganado, todo lo que necesitamos. ¿Para qué arriesgar eso? ¿Manasés tiene oro? ¿Plata? Muy poco, como sabes. Los cananeos tienen riqueza de sobra. ¿Y está todo allá? Esperando que uno gane y tome posesión. Dicen que los dioses paganos están hechos de oro puro. Sin contar los tesoros que esos reyes deben mantener escondidos. Voy a hablar de piedras preciosas inmensas, joyas riquísimas, tronos engastados en diamantes y zafiros. Esta guerra puede ser muy lucrativa, Janiel. Tu pueblo sería rico por esta y muchas generaciones. No lo había pensado por ese lado. Pero, ¿y Eliazaf? También está indeciso. Venimos de su tienda. Eliazaf está decidido a cambiar de idea. También se dio cuenta que invadir la Tierra Prometida puede ser una gran oportunidad, un gran negocio. Una oportunidad única, Janiel. ¿Por qué le dijiste que ya habías hablado con Eliazaf? Tampoco entendí. Afirmaste con todas sus letras que Eliazaf había cambiado de idea. Ni siquiera has hablado con él. Aprendan de su viejo padre, hijos míos. Para ganar una guerra, se necesita tener estrategia. Para convencer a los hombres también. Le dije a Janiel que Eliazaf ya aceptó la propuesta de Josué. Y le diré a Eliazaf exactamente lo contrario. Que es Janiel quien ya se comprometió. Eres demasiado astuto. De esa forma, los dos van a sentirse presionados a aceptar. Van a jurar lealtad a Josué. Van a ver. O me dejo de llamar a Khan. Cuidado. Cuidado. Aruna. Aruna. Fuerza, Eliazaf. Va a pasar. Va a pasar. Está delirando. Mi pobre hijo. Hazte a un lado. Dame eso. Es mi hermano. Yo lo cuido. Hijo mío. Yo lo cuido. Oh, Dios es de los cuatro elementos. Oh, señores de la tierra y el cielo, acepten esta noble ofrenda y llévenla a los reinos ocultos que gobiernan la vida y la muerte. Oh, grande Yam, maestre de las aguas del colosal Jordán, te ofrezco humildemente la sangre inmaculada de esta virgen de Jericó. Oh, Baal, maestra invencible, señor de las nubes y de los rayos, te suplico que te unas a Sera, Anate y Yam y que juntos protejan el reino de Jericó del enemigo. Un sacrificio humano se ordenó. Aquí está el néctar de la vida. Una vida sin pecados, inocente y pura. Oh, mis dioses adorados. Ahora es su turno. No, protejan a Jericó de los que nos desean mal, de todos los que nos envidian y quieren lo nuestro. Una virgen murió y por eso todos van a vivir. Una virgen murió y por eso todos van a vivir. Dame tu palabra, Merodak. Mi palabra, reina de las serpientes. ¿El sacrificio de una virgen es suficiente? ¿Nadie va a amenazar a Jericó ahora? ¿Ningún alma va a atravesar el Jordán con vida? ¿Tengo tu palabra? Sí, señora, de la luz y las tinieblas. El gran dios Yam debe estar muy satisfecho. Nada ni nadie hará mal a Jericó. Sí, señora, tiene mi palabra. Estamos totalmente protegidos. hurtos million. Salt Pan San 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 ¿Makir? ¿Qué haces aquí? Te alejaste de todos. Me preocupé. Gracias, pero solo quería estar sola. No necesitas preocuparte por mí. No me pidas lo imposible. Lo que quieres es imposible, Makir. Mejor vuelvo con los demás. Te amo, Libana. No soporto más estar lejos de ti. ¿No ves el riesgo que corremos, Makir? Eres de la tribu Manasés y yo de la tribu Benjamín. Yo soy un hombre y tú una mujer. ¿Qué importa de qué tribu somos? Siendo de tribus diferentes, no pueden casarse. Sabes muy bien eso. Es la ley. Es una prohibición que no tiene el menor sentido. No nos toca decidir eso. La ley es la ley y debe obedecerse. No quiero que te me quedes viendo desde lejos, oíste, ni que me mandes flores, ni regalos, ni recados. Solo respóndeme una cosa. ¿Te gusto o no? Eso, eso no importa. Eso es todo lo que importa. Si me buscas de nuevo, voy a contarle a mi padre y también al tuyo. Por todo lo que es sagrado, Makir, olvida que existo. Nunca más vuelvas a serlo, ¿oíste? Nunca más. ¡Gracias! 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 No, no, no. ¿Qué cara es esa, Rahab? ¿Quieres espantar a los clientes? Tuve un día horrible, Farduk. Te juro que si tuviera un lugar para huir, si tuviera cómo esconderme, no estaría aquí. Pero esta ciudad es una prisión. Esas murallas nos protegen y al mismo tiempo nos afocan. Ve a trabajar, ve. Ve a trabajar y no pienses tonterías. Y pon una sonrisa en esa cara. ¡Anda! ¿Estás bien, Rahab? Pareces de Macrana. Estoy muy mal. Después platicamos de orar. Dicen que los hebreos están muy cerca de Jericó. Y que son miles. Deben estar planeando atacarnos. Oí que tienen un ejército poderoso. Pueden querer, pero no lo van a conseguir. Tenemos nuestras murallas. ¿En qué mundo vives? ¿Nunca oíste hablar de los actos de los hebreos? Ellos no pierden una batalla. Dicen que tienen un dios muy poderoso que los protege. Ya escuché muchas historias sobre los hebreos. ¡Muchas! Uno se entera de muchas cosas... ...detrás de la barra de una posada. ¡Cuéntanos, por favor! ¿Debemos tenerles miedo? ¿Es verdad que son un ejército poderoso, Farduk? La fama de los hebreos es inmensa. Ya derrotaron a los amaliquitas. Amorreos. Ya derribaron los reinados de Og y Zeon. Pero no siempre fue así. Hace 40 años no eran un ejército como lo es ahora. Vivían en Egipto bajo una cruel esclavitud. Moisés, uno de los príncipes de Egipto, descubrió que en realidad era hebreo. Que no había sido creado en la comodidad del palacio. Cuando creció, develó sus orígenes y se volvió líder de aquel pueblo esclavo, guiado siempre por las instrucciones de su dios. ¿Qué dios es ese, Farduk? ¿Del viento? ¿De las aguas? Los hebreos dicen que es un dios único, señor del cielo, la tierra y de todo lo que hay. Para forzar a los egipcios a liberar a su pueblo elegido, el dios de los hebreos transformó las aguas del río Nilo en sangre. También envió ranas. Moscas. Langostas. Todo contra el rey Ramsés y su gente. ¿Fue suficiente para que el rey se diera? ¿Liberó a los hebreos? No. Ramsés era un rey dominado por el orgullo. Pero, a pesar de los acontecimientos, se negaba a permitir que los hebreos partieran. Entonces, el dios de los hebreos mandó sobre los egipcios la peor de las plagas, matando a todos sus primogénitos. ¡Salgan! ¡No! ¡No! ¡Hijo, no! ¡Hijo, no! ¡Hijo, no! Ramsés finalmente se vio y permitió que millares de hebreos partieran hacia el desierto, libres al fin, después de cuatrocientos años de esclavitud. Entonces, al final, el rey admitió que había perdido. No tan deprisa. Tiempo después se arrepintió. Volvió a enfurecerse y, por venganza, mandó a todo su ejército atrás de los hebreos para diezmarlos. El pueblo israelita llegó al Mar Rojo y quedó acorralado entre el agua y la arena del desierto. Una presa fácil para el ejército egipcio que se aproximaba. ¡Hijo, hijo, hijo, hijo! Pero entonces, el Dios de Israel realizó uno de los milagros más grandiosos. Abrió el mar para que se pueda pasar. ¿El Dios de los hebreos abrió el mar? Asimismo, las aguas se separaron para que todos los hebreos huyeran. Atravesaron sin mojarse por el camino abierto entre dos inmensas columnas de agua. ¡Ataquen! Ramsés pensó que sus soldados también podrían atravesar y alcanzar a los enemigos. Dio la orden y los egipcios avanzaron con toda su furia. ¡Ataquen! Pero cuando llegaron a mitad del camino, las aguas se cerraron. El mar volvió a su lugar y las olas inmensas engulleron a los egipcios con sus armas, sus caballos, todo. El Dios de Israel arrasó con ellos y los hebreos quedaron finalmente libres después de cuatrocientos años de esclavitud. Dicen que Egipto nunca más fue el mismo después de esto. Ese fue el inicio de su decalencia. Imaginen, ¿abrir el mar? ¿Cuánto poder debe tener ese dios de los hebreos? No te entusiasmes tanto, Raab. Puedes ofender a nuestros dioses. Esos dioses nunca me escuchan. Los hebreos no podrán contra nosotros. Tenemos varios dioses para defendernos y ellos solo tienen uno. Ya van perdiendo, sin hablar de nuestras murallas. Nunca van a poder cruzarlas. Ahora basta de tanta plática, muchachas. Vayan a trabajar ustedes dos. Por el momento, los hebreos no pasan de una amenaza distante. ¡Gracias! 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 ¡Déjenme pasar! Soldados, ¿qué desorden es ese? ¿Quién ose interrumpir la diversión del rey de Jericó? Soy yo, majestad. ¡Rakom! Traigo noticias de los hebreos en el desierto, después del río Jordán. ¡Suéltelo! Aproxímate, Rakom. Más vale que sea importante. Habla de una vez, hombre. No son buenas noticias, mi soberano. Mis compañeros fueron descubiertos por los hebreos. ¿Y qué hicieron esos desgraciados con nuestros soldados? Tarik desapareció, mi soberano. Temo que el enemigo lo tenga preso. ¿Y los otros? Murieron, mi señor. Asesinados. Malditos hebreos. ¿Escuché bien? ¿Nuestros hombres fueron vencidos por los hebreos? Temo que sí, mi reina. Y por lo visto es solo el comienzo. Son muchos soldados, muy cerca de Canaán. Es cuestión de tiempo para que nos ataquen. Entonces no estamos tan protegidos como te imaginabas. Malditos hebreos. Pero me he de bañar en su sangre. Malditos hebreos. 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 ¿Está despertando? Eliever, ¿estás escuchando? ¿Dónde está? Estamos todos aquí, mi hijo querido. Toda tu familia. ¿Qué quieres, hermano? Pide lo que quieras, lo que sea. Aruna, ¿dónde está Aruna? Eliever. Eliever, hermano. Habla conmigo. Soy yo, tu hermana Samara. Quiero hablar con Aruna. ¡Aruna! ¡Qué bien puede hacerle! Hablar con la culpable de todo lo que pasó. En el estado en el que Eliever está, tenemos que hacer su voluntad. Mi papá tiene razón. No podemos contrariarlo. Aruna, ven acá. Eliever quiere hablar contigo. ¿Qué esperas? Ve ya de una vez. Hermanita, quiero estar a solas con Aruna. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aruna... 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 Aquí estoy, querido. Aquí estoy. Nunca más me alejaré de ti. Ni yo de ti. hermanita querida. Promete que vas a continuar... con esa fe que tienes. ¿Qué estás diciendo, Eliever? Esto no es una despedida. No lo es. No hables más. Intenta descansar. Intenta descansar. Es importante. Calma. Pon atención. Nunca... Nunca... olvides... quién... quién eres. Nunca... Nunca desistas. No vas a quedarte sola. Tu fe... es tu tesoro... más preciado. Dios... estará siempre... contigo... dándote fuerzas... y guiándote. Yo también... estaré... con Él... feliz... en paz... en la gloria eterna. No, Eliever. Eliever, hermano, no me dejes, por favor. No te mueras, Eliever. Continuará vivo. No. Imagina... en tu... corazón... tu corazón... tan fuerte... y valiente. Nunca... desistas... de... de ser... quien... eres. No. Eliever. Hermano, despierta. Eliever, por favor, despierta. Eliever. Eliever. Eliever... No... Mi... hijo... Mi... hijo... ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Milítate! ¡Quítate de ahí! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Se fue. Está en los brazos de Dios. Él murió en paz. Murió solo por tu culpa. ¡Samara, por favor! Eso pasó, papá. No estoy diciendo más que la verdad. Si Eliever no hubiera defendido a Aruna... Estaré aquí. Vivo con nosotros. Ella mató a mi hijo. Por favor, no digan eso. Moriría en su lugar si pudiera. Yo amaba a mi hermano. ¡Él no era tu hermano! ¡Era mi hermano! ¡Tú no eres parte de esta familia! Y nunca lo serás. Tú no eres nadie, Aruna. No tienes a nadie. ¡Basta! Paren ustedes dos ahora. ¿Acaso no basta esta pérdida? Esta tragedia. Leia. Nuestro hijo, Leia. Nuestro hijo está muerto. Vete de aquí, Aruna. Quiero llorar la muerte de mi hijo en paz. Sin tener que soportar tu presencia. Me voy. Pero insisto en que soy inocente. ¡Sal! ¡Salte ahora! ¡Ahora! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo!